Hola, hola, ¿cómo están? Hola Gia. Saluda a todos, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? Qué bueno. Hola, ¿cómo están todos? Déjame un poco corregir esta onda, ahí está. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, aquí estamos Gia y yo, listas para leerles un cuento, un cuento que es un cuento con causa, es para muchos niños que han estado pues en situación de estrés y que pues tienen muchas faltas y que por medio de... Y estamos en la casa. Estamos en la casa, muy contentos de que podemos participar y ayudar a todos estos peques que están pues en situaciones vulnerables. Los invitamos a que entren a SaveTheChildren.mx diagonal SaveWithStories y ahí pueden hacer donaciones para muchas familias que lo necesitan y que bueno, con todo este tema de la pandemia, de la cuarentena, pues no la han pasado bien y la verdad es que SaveTheChildren.mx ha hecho una labor espectacular y bueno, nosotros queremos aportar un granito de arena. El día de hoy vamos a leer un cuento... Pero no me estoy rascando porque es un mosquito muy rico. Sí. Gia, si ven que se rasca mucho la pierna es que ayer un mosquito la acribilló, pero no importa, estamos muy contentos de que vamos a leer este libro, ¿verdad Gia? ¿A ti te gusta la música? Sí, pero ¿cómo queremos? Este libro se llama Concierto de Piano de Akiko Miyakoshi y aquí lo tenemos. Es un cuento que elegimos porque pues en esta familia nos gusta mucho la música. Es de Ediciones Ekare, primera edición 2013 y bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Te parece si arrancamos? Concierto de piano y va de la siguiente manera este cuento. Ok. Vamos a iniciar. Concierto de piano. Mira Gia, hoy es el primer concierto de piano de Momo. ¿Y por qué está enojado? ¿Por qué está enojado? No sé, vamos a averiguarlo. A ver por qué está enojado. Hoy es el primer concierto de piano de Momo. La función no tardará en comenzar. ¡Ah! Vean nada más. Los músicos se reúnen tras las cortinas del escenario. ¡Niños! ¿Sabes qué les dijo? Niños, es importante que recordemos tocar como siempre y que olvidemos todo lo demás, dijo la profesora. Son muchísimos niños. ¿Cuántos niños son Gia? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez niños. Había listos para tocar. Es decir, que ellos no eran públicos Gia. Ellos eran los músicos que iban a tocar en el concierto. ¡Guau! ¿Verdad? Oye, a Momo el corazón le late muy deprisa. ¿Cómo late el corazón? ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ay! Respiraba. ¿Cómo haces cuando estás nervioso? ¡Uff! Respiraba y respiraba Momo y decía, todo va a estar bien. Esto, mientras agarraba la partitura, miren, con mucha firmeza. Vean, acá está el piano, acá está Momo. Y Momo estaba nervioso. ¿Crees que se le pase? Sí, pero ¿cuál es? Momo es este. ¿Dónde? ¿En esta o? En esta. Y decía, tranquilo, todo va a estar bien. ¡Ah! La segunda participante sale al escenario. Todo saldrá bien. Todo saldrá bien. Repite Momo una y otra vez. Todo saldrá bien. ¿Cómo decía? Todo saldrá bien. Y respiraba. Todo saldrá bien. Todo saldrá bien. Sorprendida, Momo miró al suelo. ¡Ah, caray! ¿Qué pasó en el suelo? Vamos a averiguarlo. ¿Qué se ve en el suelo, Gia? Un ratón. Pero se ve como una ratoncita buena, ¿verdad? Sí, porque aparte tiene un vestido, cara súper linda. Cara súper linda. Vamos a ver. Es una ratoncita, exclamó. Nosotros también preparamos una función. ¿Quieren venir a verla? Le dijo la ratoncita. ¡Guau! Que la ratoncita hablaba. ¡Ah! Y Momo le dijo. Ahora no puedo. Tranquila, que todavía falta mucho para que llegue tu turno. Dijo la ratoncita. Miren, aquí está Momo hablando con la ratoncita. ¿Qué bonita, verdad, la ratoncita? Momo la sigue hasta una pequeña puerta oculta cerca del escenario. Por aquí, por aquí. La ratoncita atravesó la puerta y siguió adelante. Momo toma aire, se agachó, porque si no, no cabía por la puerta de la ratoncita. Sí, pero ya porque tengo cuatro años. Porque tienes cuatro años. Oye, ¿y qué crees? ¿Que logró entrar por la puertecita o que no lo logró? No. Ah, eso lo vamos a averiguar ahora. Miren, acá está. Muy bien. A ver. ¡Ah! ¡No! Mira lo que había cuando cruzó la puerta. Cuando Momo cruzó la puerta, vean, había un teatro lleno de ratoncitos. ¡Ah! ¡Qué increíble, ¿verdad? No sabía que los ratoncitos tenían sus teatros. ¿Tú sabías? ¿No? Un ratón salió detrás de la cortina, se dirige al público. Señoras y señores, bienvenidos. La función va a comenzar. El público responde con un fuerte aplauso. Muy bien. Y empieza el espectáculo. No manches, ya no vas a creer que es. Es un circo. Momo está muy emocionada porque a Momo le encantan los circos. No lo podía creer. Y a mí también. ¿A ti te gustan? Bueno. Pero ya nunca hemos ido. Nunca hemos ido. Un día vamos. La exhibición de los acrobatas tiene un final increíble. Un ratoncito sale como una flecha y de un brinco sensacional llega a lo más alto de una gran pirámide de ratones. ¡Oh! ¡Qué bonito! Momo aplaudió muy entusiasmado. Ahí tienen la pirámide de los ratones. Increíble, ¿verdad? ¡Wow! Así aplaudió. El siguiente es un número de magia. ¿A quién le gusta la magia de los que nos está viendo? A mí también me encanta la magia. Una pareja bailó con música. Él la cubre con un velo. Lo quita. Y el vestido de color rojo, ¡pum! ¡Sas! Ahora es amarillo. Transformó el vestido de color rojo en amarillo. Todos saltan tan contentos. Acá está. De rojo en amarillo. ¡Qué belleza! ¡Wow! Los bailarines dan vueltas y más vueltas y el vestido va cambiando de un color a otro. El ritmo de la danza es cada vez más rápido hasta que finalmente la ratoncita, que en ese momento lució un vestido blanco, se transforma en mariposas de varios colores. ¿Ya viste? Platícales de qué colores son las mariposas. Verde. Ajá. Este es como naranjita. Naranja rosa. Verde y rosa. ¡Wow! ¡Bravo, bravo! El público está muy emocionado fuera de sí. Entonces el director de orquesta Gia, vestido de frac. ¿Sabes qué es un frac? Es como un traje muy formal y muy elegante. Hace una reverencia y con la batuta da la señal para que los músicos empiecen a tocar. ¿Sabes cómo hacen los directores de orquesta? Es así. Y así. Esa es la señal que le dan a los músicos. ¿Sabías? Ah, bueno, pues ahora ya lo sabes. Vuelve en sí cuando un foco ilumina en la platea a una cantante de voz divina. ¡Wow! De manera imperceptible. Muchos ratoncitos aparecen en el escenario. Hay uno pequeño, otro alto, uno gordo, otro muy listo. Entonan canciones y bailan acompañados por la orquesta. Y aunque no lo hacen perfectamente, se les ven muy felices. Momo y su amiga ratoncita se miran sonriendo. ¡Así! Ahí los tienen muy sonrientes. Oye, Momo estaba disfrutando mucho ese espectáculo, ¿eh? No, wow. No van a creer esto. ¿Una bailarina? Vean la siguiente página. Es una ratoncita bailarina. ¡Ah! ¡Y ahí! ¡Y vuela! A ver, vamos a ver qué es lo que pasó. El foco ilumina ahora a una bailarina. Resulta un poco rara con esas patitas y manitas tan pequeñas, piensa Momo. Pero la bailarina da unos pasos tan elegantes que la deja sin habla. La ratoncita danza suspendida en el aire por una cuerda que cuelga del techo. Y justo cuando sobrevuela, la platea deshace el nudo y se precipita cabeza abajo al vacío. ¡Ah! Vean esta belleza. Se ve que esa ratoncita era toda una profesional, ¿verdad? Porque para poder volar tienes que hacer muchas clases de ballet, ¿no lo crees? Vean a Momo. Momo se ve que estaba feliz disfrutando del espectáculo, ¿no lo crees ya? Sí, pero que él me enojó. ¿Que él la había enojado al principio? Creo que no era que estaba enojada. Creo que lo que tenía era que estaba un poco nerviosa porque tenía que hacer un show. Tal vez sea eso, ¿no lo crees? Bueno, cae justo sobre la falda de Momo, la bailarina. La bailarina se incorpora de inmediato y le dedica un saludo. Momo se lo devuelve con una risa muy alegre. Todo saldrá bien, todo saldrá bien. La vocecita se oye muy, muy cerca. La ratoncita temblorosa e intranquila alza la vista hacia Momo. Porque claro, la ratoncita era chiquita y Momo era grandota para la ratoncita. Y si no canto bien, ¿qué voy a hacer entonces? Entonces, tranquila, yo te voy a acompañar en el piano, no te preocupes. Al oír esas palabras, el rostro de la ratoncita se iluminó. Aquí tienen a Momo. La ratoncita canta mientras Momo toca el piano. Hacen una pareja perfecta. El público se levanta y empieza a bailar. Todos, incluso los músicos de la orquesta, se incorporan al baile. Miren, es una música alegre que Momo conoce muy bien. Vean todos esos ratoncitos bailarines. ¿Ve? Este hasta está volando. Es una acróbata de circo y se puso a bailar y hacer algunas peripecias. Ahí los tienen. Porque si no está súper pequeñita, pues Momo se tuvo que agachar. Se tuvo que agachar porque el piano era muy chiquito. Tienes toda la razón. Pero los ratones son súper chiquitos. Momo toca las últimas notas. Hay un momento de silencio. Y luego, los aplausos. ¡Bravo! En ese instante se da cuenta de que no estaba en una función de ratoncitos, sino que estaba en su propio concierto de piano. Momo se levantó para saludar. El público no paraba de aplaudir. ¡Wow! ¿Ya viste? Momo sonríe. Le parece oír también los aplausos de los ratoncitos. De regreso a casa, su mamá le dice. Si hubieras visto tu cara de felicidad. ¡Wow! Has estado fantástica. ¡Bravo! Y colorín. ¡Colorín! ¡Colorín! ¡Colorado! Este cuento... ¡Se acaba! ¡Claro que sí! Oigan, ¿cuál es la moraleja de este cuento, Gia? Que a veces hacemos cosas que nos dan muchos nervios y que nos ponen, pues, ansiosos y nos ponen nerviosos, pero siempre podemos vencer los nervios. Acá atrás está la ratoncita. Aquí está la ratoncita. ¿Qué crees? Ya viste que la ratoncita era imaginaria. No había existido en realidad. Claro. Momo se la imaginó para que se le pasaran los nervios. Y le ayudó para poder dar un gran concierto de piano. Bueno, a veces los nervios nos traicionan y nos hacen dudar de nosotros mismos, pero lo más importante es tener confianza en que si estudiamos algo muy bien o si sabemos hacer algo muy bien, pues en el momento que llegue de demostrar nuestro talento lo vamos a poder lograr. ¿Verdad, Gia? Oye, mándale un saludo a todas las personas que nos están viendo. Diles muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, esta historia que acabamos de hacer de manera de Instagram Live en estos momentos, lo vamos a pasar después a nuestras redes sociales, va a quedar fijo. Yo los invito una vez más a que sigamos apoyando la increíble labor que realiza Save the Children. En específico, pues a todos estos niños que han padecido estrés y que están en situaciones muy vulnerables, recuerden meterse a savethechildren.mx, diagonal, savewithstories. De hecho, el hashtag de esto va a ser savewithstories. Un abrazo muy fuerte a todos mis compañeros y amigos que han estado participando en esta increíble iniciativa. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Feliz Día de las Madres a todas esas mamás que se la rifan, que están al pie del cañón. ¿Qué le dices a todas las mamás que nos están viendo? Feliz Día de las Madres. Pásenla muy bonito. Y pórtense muy muy bien. Saludos a todos los niños que nos acompañaron durante esta historia. Los queremos y bueno, esperamos que mucha más gente se siga sumando a esta iniciativa. Bendiciones. Bye bye. Chao. Mándale un beso. Chao. 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 Chao.